Volver a nacer, volver para crecer bien con el tiempo volando Como los años tristes se van, como la soledad bien dicho Me recuerdo de aquellos tiempos disfrutando Sin falsas promesas, pura tranquilidad Todo era natural, sin contaminación Quiero volver a nacer otra vez Entre los árboles de la madre tierra Conexión con el viento y eso la luna Y las estrellas brillan como el creador del universo Me da la razón por qué vivir ya que estamos aquí Con tantos problemas siguen pasando Pero hay que agarrarlos de las manos Juntos unidos como hermanos Calculando el mapa del estado de América Pero son mexicano, me levanto por la gente Que no pueden pelear por sí mismo No tienen nombre en los Estados Unidos ¿Qué fue lo que pasó? No me recuerdo hoy ¿Qué fue lo que pasó? No me recuerdo hoy Lucha, no pares de luchar, man Lucha, no pares de luchar, man Hay otro día, tenemos vida para mejorar Lucha, no pares de luchar, man Lucha, no pares de luchar, man Lucha Al comenzar me pongo a pensar Cómo se mueve el tiempo que nos da un momento Día y día nunca termina Cuando suspiro siento el sabor Que me da peligro Que me da peligro por donde camino Del destino para no volver a tropezar Nunca quiero regresar para atrás Donde cae mucha gente del barrio pobre Al rico, comprendo las razones Pero soy ganador Siempre peleo por lo correcto, algo nuevo Con mucha salud llegó el sacramento De mucha tensión ¿Quién escuche hoy? Tengo una visión que dentro de mí Me dio el ánimo de poder alcanzar Una relación de amor y paz Con unión para darte la verdadera realidad Dicen que todo se fue, todo se acabó Todo se terminó No crean en la mentira de hoy Dicen que todo se fue, todo se acabó Todo se terminó No crean en la mentira de hoy Cuando me pongo a platicar Con un pensamiento Pero será pura plática no más Quien te habla con la verdad Ningún amigo es verdadero Todo nada serio Nada será nada nuevo Adelante de tu imaginación Tienes que tener poder Para querer escuchar Mira, abre tu corazón Porque tanta violencia En nuestras comunidades Perdemos la unidad Mucha separación Y no hay concentración Cuando hay mucha confusión En los pensamientos de nuestra nación Se va quebrando Poco a poco ¿Qué nos hace olvidar? Lo que tenemos que aconsejar En los años caídos Sin reflectar Lo que puede pasar Fe es lo que nunca tenemos que olvidar Mira nomás Dicen 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 que todo se fue Todo se acabó Todo se terminó Lo que hagan en la mentira de hoy Dicen que todo se fue Todo se acabó Todo se terminó Lo que hagan en la mentira de hoy Arriba a todos ha llegado El tiempo de la Gracias por tu buenestar En un mundo que va Creciendo cada año de felicidad Como el tiempo se va Derritiendo mil La gente corriendo ¿Para dónde irá? Hay que levantar De tal manera Como cada quien pueda El conocimiento se tiene que despertar Para que cada quien pueda caminar Sin dificultad Con tantos problemas Que no te dejan descansar A dormir y levantar Buenos días Para los demás Por donde quiera que estés Hermano sinceramente Poder Alegría Y felicidad Para seguir Viviendo enamorado Del corazón De pura vida Limpia Y no fría Ten cuidado Por donde miras En noche y día Ten clara vista En tu mira Ten clara vista En tu mira Dicen que todo se fue Todo se acabó Todo se terminó Lo que hagan en la mentira de hoy Dicen que todo se fue Todo se acabó Todo se terminó Lo que hagan en la mentira de hoy De lo pasado al presente No es cierto Todo no está muerto Todo está vivo En la realidad Tenemos que darle para atrás al universo Claramente lo siento Yeah Es un momento De silencio Caminando como se fue En el viento Es un momento De silencio Caminando como se fue En el viento Es un momento De silencio Caminando como se fue En el viento En el viento En el viento Al despertar Siento la felicidad Y la libertad Para navegar Por donde contemplar La paz Energía natural Sin expresar Lo que lo quieren es Educar Es lo más Que necesitan quedar No más tristeza Y soledad Una mente limpia Sin corrupción Para los demás En un mundo Lleno de sonrisas Con diferentes tiempos de vida Naciones y tierra sagrada No estamos aquí Para nada El corazón es cierto Y el mundo está perdiendo el tiempo Es hora de abrir los ojos Y perder la ignorancia Que nos atrapa Ahora nos llaman Que servimos para nada Levántense con orgullo Porque somos hijos Y nacidos del maíz Aprendieron de los tiempos de atrás Generación Independencia Inteligencia Inteligual De silencio Caminando como se fue En el viento Es un momento De silencio Caminando como se fue En el viento Es un momento De silencio Caminando como se fue En el viento En el viento En el viento Como un secreto Hasta que irá el tiempo Para hablar sin la mentira Compasión para los que nunca sufrieron La verdad Aquí estoy Para dar lo que puedo dar Historias Del mundo de ti No pierdas el tiempo Que todo se va a ir Sin decir Se tiene que ir Para donde nació Es la única manera Sin muchas respuestas Por donde quiera Se nota en cualquier sonrisa Por donde quiera que miras No hay tiempo Que todo está muerto Nos estamos muriendo A través de este mundo entero Porque no lo niego Si fuera pura hipocracia No te lo decía Por donde vuelve Negan la razón Que porque estoy aquí Me paro Porque lo creo Es diferencia Para toda esta nación En esta tierra Es un momento De silencio Caminando como se fue En el viento Es un momento De silencio Caminando como se fue En el viento Es un momento De silencio Caminando como se fue En el viento En el viento ¡En el viento! ¡En el viento! Por lo tanto hay que luchar para comprender El dinero no cae de los árboles Hay que prepararnos porque todo va a ir cambiando Como cheques personales en los bancos Todos queremos trabajo pero nadie quiere sacrificar Ponte tu parte y verás Cambios en tu vida como magia Bienaventurado el que se cae y se levanta Con la paz de tu alma es no necesario La salvación te dará ánimo para vivir Otra vez y otra vez Algo para mi querida gente Yo siento mucho por ustedes La aspiración es de contemplar Para mejorar y levantar La nación es mucho por la razón Que estamos aquí Para vivir hay que sonreír Vengo de la calle Vengo de desierto Vengo pa' mejorar el tiempo Vengo de la calle Vengo de desierto Vengo pa' mejorar el tiempo Para mejorar y no sufrir Hoy es sonido del viento Fuimos conociendo por lo tanto que me recuerdo Para seguir poniendo lo más que puedo Para mejorar hasta más Para mi gente de hoy Seguimos con energía positiva Hoy más Viviendo otro día Otro día más En paz Vivimos con fun Y alegría Y más Ya fue Y así será Ni modo Seguimos con paz Vengo pa' mejorar el tiempo 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 Vengo pa' mejorar el tiempo